La vida sigue adelante, tu decides el instante, tu tienes tu volante, la vida es tuya, cállate Dos vidas se cruzaron, no fue casualidad, amor para mi gente en el cielo, mi paz Escribo con la luna mi verdad y un testigo, la vida jode pero sigue para adelante, primo No puedes buscar solución para esa traición, solo cicatrices en el pecho, one love Mis hermanos allá arriba, lágrimas se evaporan, días grises lloran, en la calle están sus almas A 180 fast life en la emisora, buscando ese coño, más que el cobre de Cora Sueños rotos, reales y a trozos, rayándote el coco, otra vez las vicias, el mundo está roto Mi vida no es recta, pinchazos en mi cabeza, vuelvo a despertar medio loco entre una reja Dicen de mí, de que no me enlaza el tiempo Dicen, dicen, de que si estoy vivo o muerto Dicen, dicen, de que no me enlaza el tiempo, mientras mi corazón grito y el mar Dicen, dicen, de que no me enlaza el tiempo, mientras mi corazón grito y el mar No salgo de este gris como esas nubes ahí fuera Te juro que intenté controlar la ira Como ese negro, el yonki, su billete falso Que caló fuerte su mensaje, no lo hizo pedazos Si la causa está perdida, ya es mejor dejarlo La calle enseña, échale valor y hazlo No son amigos, tengo familia, hay que cuidarlos S.T.A., nacidos y criados Juntos sobreviviendo en el pozo de los disgustos Con los ojos ensangrentados, miro al cielo La cara de estar pensando en mis cosas Yo no les creo, así van a acabar su fosa Tapan el sol con sus mierdas, pa' no dejar de ver Dicen de mí, de que no me enlaza el tiempo Dicen, dicen, de que si estoy vivo o muerto Y yo le digo, mientras mi corazón grito y el mar Mientras mi corazón grito y el mar Dicen de mí, de que no me enlaza el tiempo Dicen de mí, de que si estoy vivo o muerto Dicen de mí, de que no me enlaza el tiempo Dicen de mí, de que si estoy vivo o muerto Dicen de mí, de que si estoy vivo o muerto Dicen de mí Dicen de mí, de que si estoy vivo o muerto Dicen de mí, de que si estoy vivo o muerto Dicen de mí, de que si estoy vivo o muerto Dicen de mí, de que si estoy vivo o muerto